... Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Onda Cofrade. Como siempre y durante la próxima hora y media vamos a resumir toda la actualidad cofrade que ha sucedido en la última semana en Cádiz, lo que ha pasado y lo que sucederá ya que estamos en los días previos a la celebración de la festividad de la Merced, la copatrona de Cádiz. Son muchísimos los actos y sobre todo lo que va a venir como la coronación de la Virgen de la Palma el 25 aniversario que ya ha dado su pistoletazo de salida con la presentación del cartel. Estos y otros asuntos se los resumimos en el siguiente sumario. La Palma inicia los actos para conmemorar las bodas de plata de la coronación de la Virgen. La copatrona de Cádiz saldrá en procesión de alabanza este domingo. El padre Aquiles López cumple 25 años al frente de la parroquia del Rosario. Los salesianos se preparan para la llegada de las reliquias del Santo a Cádiz. El pasado sábado en la parroquia de la Palma se dio el pistoletazo de salida para la celebración del 25 aniversario de la coronación de la Virgen. Como saben ustedes sucedió el 1 de noviembre de 1987. Fue el obispo dorado quien corona la Virgen de la Palma y ahora se cumplen las bodas de plata de esta efeméride. Por eso la cofradía quiere celebrarlo por todo lo alto. Saben ya que el día 31 de octubre la Virgen de la Palma se trasladará hacia la Catedral de Cádiz. Donde el día 1 de noviembre presidirá allí el pontifical, la función votiva que normalmente se celebra en la parroquia de la Palma se celebrará en la Catedral de Cádiz. Pero antes la cofradía quiere celebrar una serie de actos que vayan anunciando este día grande. El primero ha sido la presentación del cartel conmemorativo realizado por un hermano de la cofradía, por Manuel Obregón. Y que además fue presentado por otro hermano de la cofradía, por Juan Carlos Torrejón. Ambos con sus palabras y con su pintura ya ponen por fin esa primera piedra para celebrar el 25 aniversario de la coronación de la Palma. La cofradía de la Palma ha iniciado los actos de conmemoración del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen. En la parroquia se ha presentado la pintura que anuncia la efeméride del próximo 1 de noviembre. La Junta de Gobierno ha encargado ese trabajo a Manuel Obregón, hermano de la cofradía. Además de licenciado en Bellas Artes. Esa era nuestra idea, que dentro de los cultos del mes de septiembre, que son el comienzo, pudiésemos hacer la presentación del cartel. La verdad es que ha sido una sorpresa incluso para nosotros porque al pintor, a nuestro compañero, hermano y amigo, Manuel Obregón, le dijimos que hiciera lo que él pensara, lo que él sentía y lo que él quisiera. Y el primer boceto que me presentó fue ilusionante porque era una idea preciosa, que es la que, como hoy, él ha terminado de plasmar aquí, en este cartel. Y la verdad es que ha sido toda una sorpresa porque es algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, es lo que pretendíamos también, que fuese algo distinto, algo novedoso dentro de los carteles de la hermandad. La imagen de la Virgen de la Palma, sobre su paso, preside el cartel que recuerda la salida procesional de la Virgen, acompañada por los gaditanos. De fondo, un cielo con nubes y las olas del mar revueltas recuerda el maremoto de 1755, cuando la Virgen obró el milagro de parar las aguas. Ha sido la ilusión que tenía él ese día que formaba parte de nuestra hermandad y de la salida, y ese sueño que él tenía en cuanto a la coronación de la Virgen y de cómo quedó plasmado. No es real, evidentemente, porque las proporciones no lo son, pero sí que es lo que de aquel día se vivió, y la ilusión y las ganas y el entusiasmo que aquel día se vivía, y mucho más con ese coro de ángeles que tiene la Virgen alrededor suyo, llevándole la corona. Este ha sido el primer acto oficial para conmemorar el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Palma. Este viernes, 21 de septiembre, el astrónomo y físico del Observatorio de Marina de San Fernando, Francisco Gómez Armario, pronunciará una conferencia sobre el maremoto de Lisboa de 1755. El viernes, 28 de septiembre, el grupo de Pulso y Púa, A Tempo, ofrecerá un concierto de marchas profesionales en la parroquia. El 5 de octubre se presentará un audiovisual sobre la coronación canónica con la colaboración de esta casa. El sábado 13 de octubre, el hermano de la cofradía, Enrique Lainez, pregonará la efeméride. Luego, el día 13, tenemos el pregón conmemorativo de este 25 aniversario, y ahí empezamos con la novena el día 19. Es decir, que prácticamente, pues de aquí hasta el día 1 de noviembre, ya son los actos continuados. A estos actos se irán uniendo otros hasta llegar al día 31 de octubre, cuando la imagen de la Virgen será trasladada a la Catedral de Cádiz. El 1 de noviembre, la función votiva se celebrará en la SEO, presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. El traslado es el día 31, el día 31 hacia la Catedral, saldremos de aquí sobre las 6 de la tarde, queremos llegar a la Catedral sobre las 9 de la noche, y el recorrido va a ser desde el lunes santo, que es exactamente el mismo que se hizo hace 25 años. Prácticamente vamos a repetir el itinerario, tanto a la ida como a la vuelta, el día 1, pues cogeremos lo que es también itinerario del lunes santo, carrera oficial incluida del lunes santo, San Antonio, Torre, Corralón de los Carros, para desembocar aquí en la calle de La Palma. Por lo tanto, haremos exactamente lo mismo, o casi exactamente lo mismo que hace 25 años, cuando se produjo la coronación. Por la tarde, la Virgen de La Palma regresará a su parroquia, acompañada por la banda del maestro Dueñas del puerto de Santa María. La agrupación también estará con la Virgen en el traslado a la Catedral. Y del barrio de La Viña nos vamos ahora hasta el barrio de Santa María, allí se está celebrando en la parroquia de La Merced, la novena dedicada a la Virgen, y es que el próximo lunes, 24 de septiembre, se celebra la festividad. Por eso, cada día a las 7 y media de la tarde comienza esa novena en la parroquia, como les digo, el sábado, el viernes y el sábado se celebrará el Besamanos, y por la tarde, a partir de las 6 y media de la tarde, todos los niños bautizados podrán ser pasados por el manto de la Virgen. Y como colofón a todos estos actos, a esta novena, a la festividad de la Virgen, la procesión este año será el domingo 23, a partir de las 6 y media de la tarde. Como siempre, recorrerá las calles de Cádiz y desde la archicofradía, desde la esclavitud, piden a todos los devotos de la Virgen de La Merced que acompañen este día a la Virgen. Así lo pide esa nueva Junta de Gobierno que preside José Luis Pilo Echam. Saben, además, los hermanos que no deben abonar nada por la salida profesional, simplemente estar presente en la comitiva, en este cortejo que acompañará a la Virgen y que tiene previsto llegar a la parroquia de La Merced alrededor de las 10 y media de la noche. Si se quedan hasta esa hora y aguantan un poquito más, podrán participar a partir de las 11 de la noche en esa felicitación a la Virgen por su festividad que, como les recuerdo, es el lunes, 24 de septiembre. Este lunes se celebra la festividad de La Merced. Por este motivo, la esclavitud está celebrando durante estos días la novena en honor a la Virgen, que concluirá con la procesión de alabanza el domingo. A las 6 y media de la tarde, la copatrona de Cádiz saldrá desde su parroquia, acompañada por sus devotos y su nueva Junta de Gobierno, presidida por José Luis Pilo Echam. Para esta salida procesional, la cofradía estrena el Techo de Palio del Paso, realizado por los hermanos de la esclavitud bajo el diseño de los Talleres San José, dirigido por Soledad Díaz y Ramón Fernández Ruiz. Todos los hermanos de la corporación que lo deseen podrán acompañar a la Virgen de la Merced en el cortejo que recorrerá la calle de la Merced hasta la Plaza de las Canastas. Después continuará por la calle Jesús de la Sentencia y la calle San Juan de Dios hasta llegar a la plaza. A continuación, la comitiva seguirá por la calle Pelota, Cobos y Cristóbal Colón para desembocar en la calle Nueva. Tras esto, el cortejo seguirá por la plaza de San Juan de Dios, calle Jesús de la Sentencia y regresará a la parroquia de la Merced por la plaza de las Canastas. La comitiva llegará a las diez y media de la noche al templo. Una vez en el interior, se celebrará el acto de salutación a la Virgen de la Merced, con motivo de su festividad el lunes 24 de septiembre. Durante esta semana, se está celebrando la novena a la Virgen a partir de las siete y media de la tarde. El viernes y el sábado, la imagen de la copatrona de la ciudad estará expuesta en besamanos en la parroquia del barrio de Santa María. El sábado por la tarde, a partir de las seis y media, los niños que han sido bautizados durante este año podrán ser presentados a la Virgen, además de ser pasados por el manto de la Señora. El domingo, a las doce y media de la mañana, se celebrará la función principal, presidida por el padre Balvino Reguera y Pedro Rodríguez Molina. El lunes, coincidiendo con la festividad de la Merced, se celebrará a las doce de la mañana una Eucaristía. Y nos quedamos en la parroquia de la Merced, porque la nueva Junta de Gobierno de Sentencia, dirigida por Benito Moya, convocó a los hermanos a un cabildo extraordinario el pasado sábado. El motivo no era otro, sino que retomar una serie de asuntos que echaban pendientes después de esta dimisión de Miguel Ángel Peñalver. Una de ellas era la celebración del 75 aniversario de la Fundación de la Cofradía, que se celebrará en el 2014. Y por ese motivo querían esta nueva Junta de Gobierno conocer qué hermanos querían formar parte de la comitiva para organizar los actos que se celebrarán en esa fecha. Además, en ese cabildo extraordinario se informa a los hermanos de una novedad para los cultos al Señor. Y es que cada primer viernes de mes se celebrará una misa ante los titulares en la misma capilla de la Cofradía. Así que están todos invitados en la Cofradía y ya también en los devotos del Cristo a la Merced, del Cristo a la Sentencia, para participar en esta misa mensual y que además, después de esta misa, se expondrá el Cristo en vez a pie. La comisión organizadora del 75 aniversario de la Fundación de la Cofradía de Sentencia ha retomado la actividad durante la celebración del cabildo extraordinario. Los hermanos decidieron continuar con los trabajos previos para la conmemoración de esta efeméride. El hermano mayor de la Cofradía, Benito Moya, ha explicado que la intención es seguir proponiendo las diversas actividades que se podrían celebrar durante 2014, año en el que se cumplen las bodas de Platino, de la Corporación. Así, entre las propuestas que ya se encuentran en la mesa, está la edición de una pintura que sirva de cartel anunciador del aniversario. También se plantea elegir a un pregonero para exaltar la fecha, la edición de un libro sobre la historia de la hermandad, una exposición de enseres, la edición de un sello, un disco con todas las marchas dedicadas a la cofradía y, por supuesto, una procesión extraordinaria. Esta comisión cuenta con el respaldo del director espiritual de la cofradía, el padre Pedro Rodríguez Molina. Esto es solo el principio, ya que la intención de la Junta de Gobierno es poner los cimientos para esta celebración. Los que presidan esta efeméride serán la Junta de Gobierno, que sea elegida en junio de 2013, cuando se celebre el cabildo de elecciones. Ellos serán los que deberán cerrar todos los actos propuestos por la comisión y que finalmente se lleven a cabo. Asimismo, durante el cabildo extraordinario se ha aprobado celebrar el primer viernes de cada mes, una eucaristía dedicada a los titulares de la cofradía. La misa se celebrará en la capilla de la Corporación, en la parroquia de la Merced. Asimismo, una vez concluya la misa, la imagen del señor de la sentencia será expuesta en besapiés. La Junta de Gobierno también trabaja en la consolidación de un grupo joven, al que se le sumaría un grupo infantil. Un sábado al mes, cuatro monitoras organizarán actividades para los niños menores de 10 años y para el grupo joven. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha cedido a la Hermandad, un local en precario de 15 metros cuadrados. Ahora la cofradía se está encargando de arreglarlo para que en las próximas semanas sirva para guardar enseres de la cofradía y desahogar la Casa de Hermandad, en el Campo del Sur. La cofradía también ha hecho entrega a la parroquia de los beneficios de la velada organizada a principios de septiembre, además de 175 kilos de comida recogidos durante esta cena. 75 años va a cumplir la cofradía de sentencia y más de tres siglos tiene la cofradía del Camito. Así lo constata el decreto que ha firmado el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, donde constata la antigüedad de esta cofradía en 1795. En ese año fue cuando un grupo de hermanos se unió bajo la devoción de la Virgen que había llegado a Cádiz en el mes de septiembre y a partir de ese momento comienza la historia de esta cofradía que tiene su sede canónica en una pequeña capilla en la calle Isabel la Católica. Muchísimos años de antigüedad que ahora también afecta al protocolo a la hora de organizar un acto y sobre todo a la historia misma de los hermanos que saben que su cofradía no es de hace apenas un siglo, sino que la Virgen de las Angustias tiene muchísimos años y muchísima historia. El obispado de Cádiz y Ceuta ha reconocido el año 1748 como la fecha de fundación oficial de la cofradía del Caminito. El prelado Rafael Zornoza ha hecho público el decreto que reconoce a efectos históricos que la erección canónica de la corporación tuvo lugar el 28 de septiembre de ese año. Esta fecha es la que consta en un decreto firmado por el obispo de Cádiz, Fray Tomás de Valle. Actualmente se tomaba la fecha de 1934 como la de fundación cuando es realmente la de reorganización. El grupo escultórico llegó a Cádiz el 8 de septiembre de 1748 y se trasladó en procesión a la capilla para presidir el primer septenario coincidiendo con la festividad del dulce nombre de María y la festividad de los dolores. Desde entonces, la obra de Diego Roldán es la titular de la cofradía. En 2006, la Junta de Gobierno inició los trabajos de investigación y documentación para certificar la auténtica fecha de fundación de la cofradía del Caminito. El pasado miércoles pudieron conocer en primera persona los problemas que está sufriendo el monasterio de Santa María. Ya saben que hay un grupo, la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María que están luchando para evitar que este edificio se vaya cayendo poco a poco. Por eso han convocado una serie de actos para recaudar fondos y poder llevar a cabo diversas actuaciones y evitar que se caiga y que se vaya desplomando y sobre todo que desaparezca el monasterio. El pasado jueves organizaron una conferencia en la Parroquia de la Merced donde explicaron a todos los presentes la historia del monasterio de Santa María y sobre todo la vinculación con el barrio lo importante que fue para el desarrollo hace ya más de cuatro siglos. Y sobre todo, este sábado les recuerdo que hay convocada una cena en el Colegio Lasalle Mirandilla por el precio de 25 euros que les servirá para que todos ustedes aporten un granito de arena y evitar que se caiga el monasterio de Santa María ya que todos los beneficios de esta cena irán destinados a arreglar las cubiertas del edificio. Así que les animo que este sábado a partir de las nueve de la noche no falten a la cita con la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María y sobre todo hay que evitar todos los gaditanos tenemos que evitar que este matrimonio se pierda. La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María ofreció el pasado jueves una conferencia para explicar la relación entre el monasterio y el barrio. El historiador Antonio Ramos y los arquitectos Alfonso Montes y Fernando Ríos que forman parte de la asociación desgranaron primero parte de la historia del monasterio y posteriormente indicaron las actuaciones que se están llevando a cabo para conseguir que las monjas vuelvan a casa. El origen del monasterio de Santa María de la Raval se sitúa a las afueras del Cádiz del siglo XVI junto al Castillo de la Villa y a la antigua muralla medieval destacando que es el de mayor antigüedad de la banda atlántica. Por su parte los arquitectos alertaron del mal estado en el que se encuentra la edificación. A continuación explicaron el plan de actuación que en primer lugar incluye la consolidación estructural para que se mantengan las cubiertas. En una segunda fase se pretende reformar el monasterio para que las monjas de la orden puedan regresar al menos a una parte de la finca. La tercera fase incluirá la rehabilitación integral del convento a las que le seguirán la cesión al barrio de un espacio del monasterio como equipamiento sociocultural y la última acometer reformas en los espacios de reservas. Para conseguir estos objetivos la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María ha organizado este sábado una cena para recaudar fondos para la actuación. En el colegio Lasalle Mirandilla se celebrará esta convivencia por 25 euros y contará con las actuaciones del Niño de la Leo Brenda García y el grupo de Escapacini entre otros. Además en Unicaja está disponible un número de cuenta donde se pueden realizar donaciones para la consecución de las obras además de comprar material para la actuación. Y Cádiz exporta arte y es que la imaginera Ana Rey la joven imaginera gaditana ha realizado un trabajo para Ronda para una hermandad para una asociación ha realizado una imagen de gloria una virgen de la caridad y esperanza que ya recibe culto en la iglesia de Santa Cecilia de la localidad malagueña. Han sido meses de trabajo en donde la imaginera ha ido creando esta imagen serena y tranquila con una posición además de la mano muy curiosa ya que está esperando que lleguen sus hijos y además porta una rosa en la mano. Algo característico de esta imagen y a petición de la asociación es que la virgen tiene los ojos de color verde. Como saben Ana Rey joven imaginera gaditana es la encargada ustedes lo pudieron el pasado martes santo de esas angelitas en las cartelas del paso de columna además de otros trabajos como un romano para Barbate y por supuesto la virgen de la juventud para la cofradía de las aguas de Cádiz también está inmersa ahora en un trabajo ya mayor de mayor envergadura con Ángel Pantoja para el lavatorio de pies de Jerez de la Frontera pero ahora ella está satisfecha con este trabajo entregado para Ronda. La escultora gaditana Ana Rey ha entregado un nuevo trabajo a una cofradía en este caso la imaginera ha creado a María Santísima de la Caridad y Esperanza para la Asociación Parroquial de la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima de la Caridad de Ronda. El hacer algo diferente porque al no ser una dolorosa al ser una virgen de gloria pues es tocar otro tema totalmente diferente y bueno siempre es bueno salirse un poco de lo que ya se ha estado haciendo antes y bueno yo espero que le guste a todo el mundo igual que le guste la virgen de la juventud. Este fin de semana ha sido bendecida la titular que recibirá culto en la iglesia de Santa Cecilia de la localidad malagueña la imagen de candelero para vestir de tamaño natural tallada en madera de cedro y policromada en óleo mate. Mi segunda imagen aparte estoy haciendo otra virgen que va para dos hermanas pero bueno esta es mi segunda imagen que está ya terminada y el cariño es el mismo el mismo bueno la virgen de la juventud fue la primera siempre será una cosa especial para mí siempre será la primera y la que tengo en Cádiz y la verdad es que yo estoy muy contenta de que estaba ya para Ronda porque Ronda tiene también un patrimonio muy importante y tener una imagen titular allí pues también significa mucho para mí. Ana Rey ha conseguido un gran realismo en la cara de la virgen que transmite paz y tranquilidad a quien la contempla. A petición de la Asociación Parroquia de la Santa Cruz la imagen tiene los ojos verdes además tiene pestaña de pelo natural y media melena tallada la posición de las manos también es característica de la imaginera además en la derecha portará siempre una rosa esta es la primera virgen de gloria que talla Ana Rey en la que ha trabajado durante el último año antes ya había realizado la virgen de la juventud para la hermandad de las aguas de Cádiz además de otras imágenes secundarias y los ángeles de las cartelas del paso de columna junto a Ángel Pantoja están trabajando en el laboratorio de pies para Jerez de la frontera ya tenemos modelados los dos bustos el del Cristo y el San Pedro que son las imágenes que saldrán para el año que viene y también tenemos aquí ya en el taller para tallar en directo el cuerpo del Cristo que como sabéis va a ir arrodillado y es anatomizado entero no va a ser como las imágenes de los apóstoles que van de candelero por aquello de aligera un poco el peso del paso y demás pero el Cristo sí que va a ser tallado entero y ya tenemos aquí también el cuerpo para empezar a tallarlo para que estén listos los dos para cuaresma para la próxima semana santa la cofratía podrá procesionar con la imagen del Señor y de San Pedro el pasado viernes en la parroquia del Rosario se celebró un acto muy emotivo y es que el padre Aquiles López cumplió 25 años como párroco de este templo han sido muchísimos años donde la comunidad parroquial lo ha arropado y sobre todo él ha dinamizado muchísimo esta parroquia ha organizado una serie de actos los niños de comunión yo creo que todo el mundo en Cádiz conoce esa importante labor que ha hecho el padre Aquiles y sobre todo ha estado muy preocupado durante el último año porque el padre Aquiles como saben sufrió una enfermedad de corazón a la que ya está totalmente repuesto y por eso ha retornado también su actividad normal y ya lo podemos ver cada día en la parroquia del Rosario 25 años desde que se hizo cargo de este templo 25 años sobre todo dando su amor a todos los gaditanos y a todas las personas que acuden a la parroquia y sobre todo ejerciendo su labor pastoral como nadie La parroquia de Nuestra Señora del Rosario acogió el viernes las bodas de plata como párroco del templo del padre Aquiles López Muñoz para celebrar esta efeméride los feligreses participaron en una eucaristía presidida por el padre Aquiles y que contó con la participación del padre Manuel de la Puente el franciscano Ramón Estíbaliz y el diácono Francisco Aquino Durante la misa participó el dúo Faenza que interpretó varias piezas acompañadas del piano La eucaristía sirvió para que el párroco del Rosario diese las gracias a sus feligreses por su fidelidad durante tantos años También tuvo palabras de reconocimiento para todos los que han apoyado y han ayudado a la parroquia en diferentes labores Los diversos grupos parroquiales quisieron reconocer la labor del padre Aquiles López entregándole una serie de recuerdos por sus bodas de plata El sacerdote siempre ha dinamizado la parroquia durante todos estos años que lleva al frente siendo referente en la diócesis De hecho los grupos que trabajan en la parroquia han servido de referencia para otros templos El padre Aquiles López sufrió hace apenas un año un problema de corazón que lo mantuvo apartado de su iglesia durante su recuperación aunque desde 2012 ha vuelto a retomar su actividad El sacerdote además es el director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz La Cofradía de Piedad celebró el pasado fin de semana los cultos dedicados a María Santísima de las Lágrimas además el domingo se celebró la función principal donde dos hermanos cedieron a la Virgen un fajín y además de esa cruz del mérito naval que lucirá la Virgen el próximo martes santo y que ya forma parte además del ajuar de la Virgen Por otra parte los hermanos de Humildad Paciencia están llamados este sábado al cabildo de elecciones desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche podrán emitir su voto a favor o en contra de la única candidatura que se ha presentado que es la encabezada por el actuar hermano mayor José Luis Cañizar estas y otras noticias se las resumimos en el siguiente bloque La cofradía de Piedad ha celebrado los cultos en honor a María Santísima de las Lágrimas durante la función principal fue entregado un fajín de general de artillería así como una cruz al mérito naval donadas por dos militares hermanos de la cofradía La donación se celebró tras la eucaristía en un breve acto en la iglesia de Santiago Este viernes el hermano mayor de expiración Vicente Rodríguez exaltará a Nuestra Señora de los Dolores de la cofradía del Descendimiento el pregón comenzará a las 9 de la noche en la parroquia de San Lorenzo será presentado por Manuel Gil Sevillano a continuación se entregará la vigésima octava rosa natural de Nuestra Señora de los Dolores al fotógrafo cofrade Rafael Rovira Este sábado los hermanos de la cofradía de humildad y paciencia están llamados a votar en su cabildo de elecciones de 6 a 8 de la tarde la casa de hermandad en la calle Rosario permanecerá abierta para que los hermanos den su confianza a la única candidatura presentada la encabezada por el actual hermano mayor José Luis Cañizar La cofradía del perdón iniciará en octubre una campaña dirigida para sus hermanos y devotos en general para fomentar el rezo del Rosario personas vinculadas a la iglesia diocesana realizarán una meditación de cada uno de los 20 misterios del Rosario se repartirán en los próximos cultos entre los hermanos y devotos de la cofradía rosarios y trípticos explicativos personalizados con la titular María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y como cada semana les anunciamos los actos que se van a celebrar desde mañana mismo desde el jueves hasta el próximo miércoles en Cádiz relacionado con las cofradías también saben que si quieren que pueden consultar esta agenda a través de cadizbook.es y a través de nuestro twitter iremos informando de los diferentes actos que se van celebrando durante esta semana así que comen cojan lápiz y papel y apunten todo lo que tienen por hacer este fin de semana Los hermanos han sido convocados este viernes a emitir su voto en el cabildo de elecciones la única candidatura presentada es la encabezada por José Luis Cañizar actual hermano mayor el voto podrá emitirse en la Casa de Hermandad en la calle Rosario de 6 de la tarde a 10 de la noche El físico astrónomo del Real Observatorio de la Armada de San Fernando Valentín Lanzanta ofrece la conferencia el maremoto de Cádiz 1755 la charla comenzará a las 9 y cuarto de la noche en la parroquia de La Palma el hermano mayor de inspiración Vicente Rodríguez es el encargado de exaltar a Nuestra Señora de los Dolores titular de la cofradía de descendimiento el pregón comenzará a las 9 de la noche en la parroquia de San Lorenzo a continuación se entregará el premio rosa natural a Rafael Rovira Ocejo la asociación amigos del monasterio de Santa María celebra este sábado una cena benéfica para obtener fondos para actuar en el monasterio la convivencia se celebra a partir de las 9 de la noche en el colegio La Salle Mirandilla a las 6 y media de la tarde saldrá en procesión de alabanza la imagen de Nuestra Señora de la Merced la llegada a su templo está prevista a las 10 y media de la noche a continuación se celebrará el acto de salutación a la Virgen con motivo de su festividad el lunes La anunciamos en el sumario de este programa Salesianos la comunidad salesiana está de enhorabuena y es que el próximo 28 de septiembre llegan a Cádiz las reliquias de Don Bosco para a lo mejor quien no se haya acercado tanto a los salesianos ni haya tenido trato con gente que haya estado tanto en el colegio de chicas como del chico a lo mejor no lo entiende tanto pero para ellos es muy importante la llegada de las reliquias del santo les repito el 28 de septiembre van a estar aquí en Cádiz harán un recorrido pero no voy a ser yo la que se lo explique hasta nuestro plató donde a Cofrade han venido esta noche el coordinador de los actos Justo Blasque Justo muy buenas noches y no podía ser de otra manera quien tenía que estar también en el programa de esta noche el director del colegio salesiano Francisco Javier López Luna Francisco muy buenas noches buenas noches y bienvenidos a los dos y enhorabuena porque yo creo que hay que decir enhorabuena estamos de fiesta en la comunidad salesiana estamos de fiesta es que como les decía al principio las reliquias de Don Bosco llegan este viernes a Cádiz hay que explicar un poco el contexto de por qué vienen ¿no padre? pues lo primero es porque el acontecimiento grande lo vamos a celebrar en el 15 donde celebramos los 200 años del nacimiento de Don Bosco y una de las iniciativas que ha querido el rector mayor el superior de los salesianos llevar adelante es que el mismo Don Bosco visite cada una de las casas de todo el mundo de ahí que la urna lleva ya en danza pues bastantes años ha venido de América y durante desde mayo está en España y ahora nos toca a nosotros eso le voy a decir tanto justo como padre las reliquias van a venir a Cádiz pero es que llevan ya han pasado por varios continentes han estado en América han estado en África en bastantes sitios y ahora pues nos toca a nosotros ¿no? lleva desde el 2009 dando vuelta por todo el mundo además dando vuelta creo que es la palabra perfecta por ejemplo aquí cuando llegue cuando llega nuestra inspectoría que precisamente hoy creo que ha llegado a Badajoz a partir de ahí empieza un recorrido por todas las casas salesianas de la inspectoría nuestra que es toda Andalucía Extremadura y las Canarias todo eso de aquí a un mes y pico tiene que estar todo recorrido todas las casas de hecho hay casas en las que está un día en otra hora pero afortunadamente nosotros la vamos a tener desde las 12 de la mañana del día 28 hasta las 8 de la mañana del día 29 estará con nosotros aquí en Cádiz vamos a disfrutarla padre yo quería que explicase a todo el mundo qué son las reliquias de Don Bosco qué vamos a ver el próximo viernes en Cádiz qué es tan importante para todos la verdad que hay mucha expectación porque qué es eso de las reliquias bueno nosotros tenemos la suerte que cuando Don Bosco muere el rector mayor de aquel momento le manda a hacer una mascarilla de su cara que prácticamente es lo que nosotros conocemos como el Don Bosco yacente que es lo que contiene dentro pues los restos de Don Bosco y este Don Bosco yacente está metido en una horna acristalada para que pueda verse desde los 360 grados es decir tiene una visión completa Don Bosco de cualquier ángulo y es lo que está visitando cada uno de los hogares las reliquias del santo van dentro de lo que nosotros vemos externamente nosotros vamos a ver aquí una réplica de esa urna o viene la urna donde está la original permanece en Turín y se ha hecho una copia exacta de la de Turín que es lo que está recorriendo el mundo evidentemente por motivos de seguridad no puede haber problemas en un avión y poder perder algo tan mal y eso como el recuerdo de Don Bosco y de sus reliquias no por Dios que no pase nada de eso mucho menos verdad y que supone además para la familia salesiana que Don Bosco está aquí en Cádiz yo creo que supone pues bueno es un encuentro directo con el padre con nuestro fundador con aquel que un día se fijó en Cádiz para que los salesianos vinéramos y hoy tenemos la oportunidad de decirle gracias gracias Don Bosco por haber venido un gracias que se une no solamente a los salesianos sino la salesiana que también están en Cádiz y todo el cariño que los gaditanos y gaditanas le tienen a Don Bosco y eso es lo que nosotros queremos expresarle el día 28 gracias Don Bosco gracias Don Bosco justo padre vamos a ver un vídeo que ustedes han colgado en Youtube muy curioso la calidad no es muy buena al trasladarlo pero van a ustedes ver como en la comunidad salesiana profesores personas que cooperan alumnos todos están viviendo este momento muy intensamente Don Bosco fue un soñador que confió tanto en los jóvenes hasta el punto de fundar una congregación con ellos Don Bosco para mí es una persona ejemplo a seguir razón que quiso mucho primero a su madre que lo tuvo como un buen ejemplo y después a todos los muchachos y precisamente a los más necesitados Don Bosco era una persona una buena persona Don Bosco es quien me enseñó que todo el mundo es posible Don Bosco es sonrisa de Dios Don Bosco dio a los jóvenes en el siglo XIX una casa donde vivir una escuela donde aprender un patio donde ser amigo y una iglesia donde estar con Jesús Don Bosco es alguien que sigue confiando en nosotros Don Bosco para mí es punto clave de mi vida para que vean los jóvenes como él me enseña con él Don Bosco es un crack Don Bosco es quien me ha ayudado a descubrir mi vocación que es ayudar a los jóvenes necesitados Don Bosco es el mejor regalo que he recibido y que yo puedo ofrecer Don Bosco a mí me enseñó a saber distinguir lo que es un buen ciudadano y un buen cristiano y tratar de transmitirlo a los demás de cara a que la gente la sociedad sea eso honrado ciudadano y buen cristiano Don Bosco es simplemente un santo Mira Don Bosco para mí es y ha sido digamos que el relanzador del cristianismo en mi vida Don Bosco es el mejor legado que tenemos los jóvenes y es nuestra responsabilidad que también ese legado llegue a todos los jóvenes de Cádiz Don Bosco es un padre porque nos protege un maestro porque nos enseña y un amigo porque no nos deja de lado Don Bosco ha sido lo es y lo será seguirlo porque es un estilo de vida Don Bosco con los jóvenes y con los tiempos Don Bosco para mí es un ejemplaje Don Bosco es quien me ha enseñado que hay otra forma de vivir la vida y es junto a los jóvenes Creyente Santo Comprensión Preventivo Mediador Amor Alegría Oración Misueño Oratorio Joven Atento Mercano Servicial Amigo Después de recorrer el mundo la peregrinación de la urna con las reliquias de Don Bosco llega a Cádiz el 28 de septiembre Estás invitado a todos los actos para celebrar la llegada de Don Bosco a nuestra ciudad Tener entre nosotros las reliquias de Don Bosco tiene que ayudarnos a alzar nuestra mirada a Dios Don Bosco es signo y portador de su amor a los jóvenes La familia salesiana quiere darle las gracias y rezar frente a él Todos estamos invitados a vivir la alegría de encontrarnos con Don Bosco El programa de actos para celebrar la llegada de Don Bosco es el siguiente A las 11 de la mañana Don Bosco entrará en Cádiz y a las 12 será recibido en el Colegio Salesiano Media hora más tarde se celebrará un acto escolar con todos los alumnos del colegio A las 5 y media de la tarde habrá una procesión hasta la parroquia de San José A la vez en la plaza de la catedral se recreará un oratorio A las 7 de la tarde será la recepción oficial en el Ayuntamiento de Cádiz Seguidamente se celebrará una eucaristía en la catedral presidida por el Obispo Rafael A las 10 y media de la noche en la iglesia de las Salesianas tendrá lugar la vigilia A las 12 volverá al Colegio Salesiano La noche será un momento de oración y de campeonato deportivo nocturno Don Bosco está entre nosotros ¿Te lo vas a perder? Muchos actos preparados para este día Yo le voy a preguntar a Justo coordinador de estos actos cuando os enteráis que vienen las reliquias a Cádiz me imagino que buscan un grupo de personas adecuadas y competentes para organizar este evento y alguien se fijaría en usted no justo diría vamos a ver ¿quién es la persona indicada? Yo no sé si es la más adecuada ni la más competente pero eso fue en cargo de aquí de nuestro director me lo propuso allá por por diciembre y bueno yo siempre he estado a disposición de la Casa Salesiana y un poco preocupado porque no sabía dónde me metía pero sí dispuesto a tirar para adelante siempre estamos dispuestos a prestar el servicio que se nos va pidiendo pero sí es cosa de aquí de nuestro director el director tiene la culpa en este caso una buena culpa una buena culpa porque imagino padre que cuando le comunican a ustedes el hecho que va a venir aquí la reliquia no es solamente que la reliquia estén aquí sino que hay que organizar una serie de actos que conmemoren esta llegada y que además estén relacionados con la vida salesiana no sé cómo se plantean el celebrar este día que es más de un día un poco más de un día pues bueno lo primero era hacer protagonista a los jóvenes puesto que don Bosco dedicó una vida a los jóvenes y en todos los actos hemos tenido en cuenta a los jóvenes de ahí que la acogida sean ellos los protagonistas el acto central de acogida es de jóvenes no solamente del colegio salesiano sino también de otros colegios religiosos que hemos invitado y eso lo va a bañar todo el día la presencia de los jóvenes una experiencia que ayude también a la espiritualidad es decir ¿qué te viene a decir don Bosco a ti ya que viene hasta tu colegio qué te quiere decir a ti don Bosco hoy y qué quiere decir don Bosco a la familia salesiana de Cádiz y queremos por lo tanto prepararnos para escuchar a don Bosco que es importante también de ahí que los festivos de paso a los celebrativos y a la oración y al encuentro también con Dios y a través de don Bosco es curioso que aunque uno no sea salesiano no se haya creado la familia salesiana pero creo que todo el mundo conocemos a don Bosco la figura de un sacerdote que hace muchísimos años ya empezó con una labor muy importante y sobre todo dedicado a los jóvenes ¿no padre? que a lo mejor en ese momento no era lo habitual y él sin embargo se fijó en ellos no era lo habitual y yo creo que de alguna forma se anticipó a la historia es decir lo que hoy conocemos y tenemos en nuestro centro como es la formación profesional es lo que don Bosco pone en marcha allí en Turín unos cuantos metros cuadrados empezó a meter el taller de carpintería de imprenta y zapatería y ahí fue creando lo que es las primeras escuelas profesionales de aprendices para los chicos de la calle los que nadie quería los que no tenían oportunidad ninguna de aspirar a nada pues él le dio con sus talleres una cualificación profesional justo yo ahora voy a tocarle a lo mejor un poquito el corazón porque usted se ha creado la familia salenciana me imagino que desde pequeño estaba en el colegio se ha creado allí en ese entorno ¿qué supone para usted don Bosco y la familia salenciana? hombre para concretamente para mí supone prácticamente todo yo yo me crié en Puerto Real en Puerto Real mis primeros años fueron en el colegio de la Salle pero ya una vez que terminé la enseñanza primaria entré en la escuela de las canteras la célebre escuela de las canteras de Puerto Real y allí la llevaban los salesianos de hecho muchos de los salesianos que en aquel tiempo fueron mis directores mis consejeros mis asistentes los tengo aquí ahora ya mayores mayores y están conmigo también trabajando y entonces a partir de ahí toda mi vida ha girado en torno a los salesianos me vine aquí a Cádiz una vez que me casé mis dosis entraron en la salesiana porque entonces salesiano no era mixto después quiso el destino también que entrara a formar parte de la escuela de padre y a partir de ahí ya fue un no parar ¿no? soy salesiano cooperador un salesiano externo que lo llamaba don Bosco en su tiempo y sí para mí don Bosco ha sido el sentir de mi vida lo fundamental ¿no? no entendería mi vida fuera de esto ¿no? la verdad es que es curioso ¿no? el amor que se tiene al colegio y en este caso a salesianos a la comunidad salesiana justo antes también ha comentado el que está trabajando con más gente para la organización de esta llegada de las reliquias ¿con cuánta gente? Bueno a raíz de que me nombró coordinador el director necesitamos entonces crear una comisión una comisión local ahí están representados prácticamente todas las asociaciones de la casa antiguos alumnos hogares don Bosco salesianos cooperadores escuelas fundación don Bosco AMPA y de todo con todo ese grupo somos unos 14 o 15 bueno por supuesto también las salesianas porque es una comisión local y está formada por salesianos y por salesianas y de ese grupo nos venimos reuniendo últimamente casi mensualmente para organizar todo bien y cada uno desde su parcela luego va transmitiendo lo que en esa reunión vamos acordando Padre Ara vamos a lo que yo creo que nos interesa todo el viernes que viene por fin llegan las reliquias yo creo que nos explique todo ese programa de acto tanto usted padre como justo cuando empiezan cuando llegan como es este día tan importante para ustedes bueno la mañana del viernes pues vamos a hacer un poquito de ruido por las calles vamos a recuperar una tradición salesiana en su tiempo donde era la la caravana salesiana que anunciaba los festejos salesianos se hacía en torno a María Osciladora y la vamos a recuperar esa caravana de coches anunciando por toda la ciudad la avenida de la reliquia de Don Bosco en torno a las nueve nueve y media ya habrá coche dando vuelta por si alguien está dormido el viernes que sepa que a las nueve de la mañana lo van a despertar padre justo vamos a seguir después de la policía vamos a hacer un descansito y seguimos después hablando de la llegada y nos explican ese programa entero así que ahora vamos a descansar y enseguida volvemos para conocer un poquito más de la llegada de la reliquia de Don Bosco a Cádiz de Don Bosco a Cádiz